Bueno, aquí tenemos a la comadre, miren, el niño con hambre, no le quieren dar de comer aquí. Hermano, a ver, tiene que comerse, se está comiendo el mismo. Miren, qué bonito. A ver, amor, dame la cara. Miren, miren, pobrecito. Está fea la crisis aquí con los andinistas. El niño tiene que comerse su manito. No hay de otra, está sobreviviendo el solo. Vuelvan a ver. Ahí está. A mí me dio vampirón, salió el papa. Está la comadre, la abuela. Aquí estamos. Otro video más de producción es el compadre. Aquí está Dair. Aquí se estaba comiendo la mamá y le dice, no le ha de comer, por eso se está comiendo el mismo. Mirenlo. Este, miren, pobrecito, a la crisis económica, tiene que comerse el mismo. Tiene hambre, rey. Ver el pecho, rey, prechito.